En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la alegría de Cristo siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones y esté con todos ustedes. Según San Marcos, en aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon, lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo maltrataron. Les envió otros muchos y lo golpearon o los mataron. Ya sólo le quedaba por enviarle a uno su hijo querido. Y finalmente también se los envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? ¿Este sobra de mano del Señor es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús. Porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Queridos hijos, queridos hermanos, hoy iniciamos este mes dedicado al sagrado corazón de Jesús y escuchando este evangelio, tantas cosas que podemos nosotros reflexionar, tantas cosas que nosotros teniendo ese encuentro personal con nuestro Señor y podemos descubrir que a Él depende toda nuestra vida. Por Él nos movemos, por Él existimos, por Él pensamos, por eso nos alegramos, por Él nos ponemos tristes. De Él depende toda nuestra vida. ¿Qué tristeza es cuando nosotros con nuestros juicios, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, no lo hacemos tomado de la mano de nuestro Señor? Cuando en nuestras familias vemos que van caminando sin descubrir la presencia de Dios. Hoy el evangelio, que hoy escuchamos esta parábola, que no nos pase como aquellos que se apoderaron de algo que no era de ellos, que no era suyo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida queremos decidir en la vida sin antes buscar en el corazón amoroso de Cristo, sin antes pensar en nuestro Señor? Que sea Él que dirija nuestra vida, porque Él es el dueño de la viña. Somos sus trabajadores nada más, somos administradores nada más. Que caigamos nosotros en la cuenta, darnos cuenta nosotros en nuestra vida, que a Él, a Él le pertenece nuestra familia. A Él le pertenece si hay riqueza, si hay pobreza, todo le pertenece a Él. Que no seamos nosotros los que insultemos, que no seamos nosotros el que nos podamos apoderar de algo que no es nuestro. Señor, Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confiamos. En Ti está puesta nuestra vida, en Ti está puesta nuestra familia, en Ti está puesta totalmente, totalmente todo nuestro ser. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude cada vez más a confiar en ese corazón amoroso. Como decía Santa Margarita María Lacocque, que el Sagrado Corazón le inspiró a ella, se le ha manifestado a ella para darnos ese mensaje de corazón a corazón. Que siempre tengamos nuestro corazón abierto a su amor, a su misericordia y que de él dependa totalmente nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes y la santa bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y los acompañe hasta la vida eterna. Amén. Amén.